Bueno campeones, bienvenidos al canal, aquí Tío Raptor con un nuevo video con mucha información Campeones, como ustedes saben el día de hoy tenemos la llegada de lo que viene siendo el evento de la Torre de Fuego Ya tenemos filtraciones de lo que viene siendo todo este evento, así que me gustaría muchísimo poder hablar con ustedes Y también se está comentando mucho acerca de lo que viene siendo una pequeña actualización en la tienda del Cubo Mágico Como ustedes saben anteriormente ya Garena lo ha hecho, por ahí voy a estar colocando una imagen Y también Garena ha publicado lo que viene siendo esta imagen, que ustedes saben que anteriormente ya lo ha hecho Y Garena ha estado promocionando, entonces se viene especulando muchísimo acerca de esa actualización Y acerca de ese intercambio de aspecto, ya que Garena para el 1 de Enero está programando, como ustedes pueden visualizar Un cubo mágico y por eso se viene comentando muchísimo sobre una pequeña actualización Aquí les voy a estar enseñando la imagen, que ustedes saben que Garena anteriormente ya lo ha hecho Ustedes pueden visualizar en la parte de arriba, cubo mágico gratis del 31 de Diciembre Garena estuvo haciendo esto el año pasado por el mismo evento que van a poder ver de Felices Fiestas Entonces ustedes van a poder visualizar que Garena para estas fechas suele actualizar lo que viene siendo la tienda del Cubo Mágico La cuestión es que Garena estaría dando el Cubo, pero cuáles serían las skins de esta actualización Así que vamos a entrar en diferentes regiones para poder ver las pequeñas actualizaciones que Garena ha hecho Y así vamos comentando lo que viene siendo este tema Primero les voy a enseñar el banner oficial que pertenece al evento que llega hoy en la noche Es para el viernes, pero como ustedes saben, las personas que tienen cuenta en la región de Sudamérica Pueden entrar a este tipo de región y pueden probar un poquito de suerte Y ya podemos ver lo que viene siendo el acceso, por así decir, entre comillas, anticipado Me gustaría muchísimo que en los comentarios me digan si desean que hagamos algún tipo de directo Para poder estar esperando esta skin, así que yo los voy a leer Vamos a pasar directamente a lo que viene siendo esta portada Ustedes pueden visualizar en la parte de arriba la fecha oficial 22 de diciembre al 07 de diciembre Me disculparán si este video no tiene edición Ya que estoy grabando este video justamente a la hora de almuerzo Subo el video y tengo que regresar al trabajo Así que les agradecería muchísimo Los que sean nuevos en el canal Si se pueden suscribir o pueden apoyar a este video con un poderoso like Ahí podemos ver la fecha del 22 de diciembre al 07 de diciembre Torre de Fuego Glacial Cambio de apariencia Nuevo emote Animación de llegada Y más cosas exclusivas Lo que me parece extraño Es que en otras regiones En lo que viene siendo la portada Ustedes pueden ver que dice A partir de 9 diamantes Por lo menos para la región de Brasil Lo están confirmando que vamos a tener diferentes giros con descuento Entonces eso llama mucho la atención Me parece que en la región en la que estoy ahorita Ya está disponible este evento Aquí está Miren En esta región el evento está disponible Tenemos aquí lo que viene siendo la skin Tenemos el giro de 19 y 79 No sé si todavía Garena O por lo menos para la próxima semana Que lo veo complicado Esté colocando con descuento este evento Así que me gustaría que ustedes puedan opinar Y me puedan decir Si ustedes creen que hay la posibilidad De que Garena esté trayendo con descuento Ya que como es una skin nueva La trae primera vez No está regresando Yo por lo menos veo muy complicado Que para la región de Latinoamérica Garena pueda estar aplicando Algún tipo de descuento Lo que sí les puedo decir también Es que tenemos ya la imagen oficial De lo que viene siendo el lanzamiento Del pase del mes de enero El primer pase del año Me parece que este es A ver Quiero buscar el que esté para Latinoamérica Pasebuya Choque de realidades Desbloquea recompensan Este es el banner oficial Como ustedes pueden visualizarlo Está espectacular Acá tenemos otro banner Y el banner que también me gusta muchísimo Y yo sé que a todos ustedes Les va a gustar muchísimo Es que vamos a tener Lo que viene siendo La llegada de un bonus Que va a estar disponible Para el 23 del presente mes Donde ustedes por gastar X cantidad Que aquí ya podemos visualizar Que por 100 diamantes Te dan 50 Por 500 Te dan 100 Y por 1000 Te dan 1000 diamantes 100 diamantes más Perdón Un valor total Del bonus De 250 diamantes No sé Si lo ven Muy pobre Este bonus De diamante Pero bueno Si a la final Tienes pensado Hacer algún tipo de recarga Para que sepas Es que si recargas 1000 Te van a dar 250 Que a la final Son 250 diamantes Que te están regalando Por eso el nombre Del bonus De diamante Acá podemos ver La imagen oficial De lo que viene siendo La próxima tienda misteriosa Que aquí la tenemos Tienda misteriosa Los premios secundarios Como ustedes pueden visualizar Son estas skins Que podemos ver En la parte de atrás Las dos skins principales Esto va a estar disponible El día Si no me estoy equivocando Ahí podemos ver Tienda misteriosa Para el día sábado Continuamos acá También se está Programando Porque el día de hoy Se ha filtrado esto Evento menos es más Disponible para Las regiones De Brasil Latinoamérica Lo veo complicado Pero igualmente En la filtración Están programando Lo que viene siendo Este evento Esto no le quiero No les voy a confirmar Solamente les estoy Pasando el dato Si por si acaso Garena También tiene pensado Aplicarlo para nuestra región Ustedes saben Quien les dijo Esta información Ahora si vamos Con lo que viene siendo El intercambio De aspecto Que esto va a estar Disponible Como ustedes pueden ver Para el primero De enero Se nos va el año Campeones Efectivamente Como ustedes pueden ver Ese es el evento Por acá les voy a estar Enseñando la imagen Como ustedes pueden visualizar De como Garena Ha hecho una pequeña Actualización Anteriormente Y programando Y publicitando Lo que viene siendo El cubo mágico Gratis Entonces Esta pequeña Actualización Yo en mi opinión Personal Por lo menos Para la región De Latinoamérica Por lo general Siempre Garena En este tipo De actualización Suele traer Skin Que ya han estado Disponible Anteriormente Si ustedes pueden ver En diferentes regiones También aplica Esta pequeña Actualización El problema Que nosotros Siempre queremos Skin Como el azul ártico Tal vez el joker Alguna skin Que anteriormente Haya llegado De una manera Muy cara Y poderla conseguir Muy económico Eso es lo que nosotros Siempre esperamos Pero para nuestra región Siempre en la actualización Del cubo Llega lo que viene siendo Algún tipo de skin Que ya ha llegado Anteriormente En diamante royal O en algún evento Donde Esa skin Nunca la quieres Y por eso No sorprende mucho Las actualizaciones Que Garena Implementa Por lo menos Para nuestra región Aquí pueden ver Un poquito De los ítems Que están disponibles Y que se han actualizado En otras regiones Para que ustedes Puedan visualizar Y me puedan decir En los comentarios Que skin Esperan ustedes En mi opinión Personal Me gustaría Poder obtener Esta skin Ya que anteriormente Garena Para estas fechas Las ha estado regresando Pero ha estado llegando Un poquito cara Me parece Que la única vez Que la estuvo regresando Tú tenías que jugar Y encontrar 100 tokens Para poder conseguirla Pero no pude No tuve la suerte De poder conseguirla Me creo que fue Por cuestión de tiempo Campeones Digamos ustedes Que piensan Acerca de toda la información Que skin Te gustaría Que llegue Los leo Se me cuidan Chao Chao